Estimado amigo Todos esperan de ti y de mí que seamos esa buena compañía que todos queremos encontrarnos Y qué alegría, es realmente una alegría ser motivo de buena compañía No es que se tenga que hablar mucho A veces es tan lindo estar al lado de los demás y estar Estar allí con una presencia de paz Haciendo lo que debes hacer Haciendo tus labores Cumpliendo con tus responsabilidades Llevando la paz Esa paz de hacer un trabajo bien hecho Hecho siempre ofreciéndoselo a Dios Para que se alegre de confiar en uno A mí, no sé a ti Pero a mí me internece saber que Dios confía en mí Se fía de mí Y espera que cumpla con mi deber ¿Cómo puedo decepcionar a Dios que tanto me ama? Realmente, si se decepciona de mí Que sea sin yo darme cuenta Pero que no se decepcione Porque quiera yo Ni tú decepcionarlo Una vida cristiana Pienso Que es vivir la vida Por y para Cristo Tienes paz Cuando estás al lado De una persona que no critica Que todo lo ve Con la esperanza De que Dios puede remediarlo todo Si se lo pedimos Es normal Que vivamos siempre En la presencia de Dios Porque Continuamente Tenemos que estar pidiéndole cosas Para que nos ayude A nosotros O a los demás Esa compañía que todos queremos Tenemos que serla también nosotros Tú y yo Que nadie se sienta solo Cuando usted a nuestro lado No porque hablemos mucho o poco Sino porque se sienta comprendido Aceptado Valorado Como cada uno Quiere sentirse Y cuando alguien te lo hace De sentir Estás tan bien Que la vida Parece maravillosa Y es que la vida No es para vivirla en solitario Sino para ser solidarios Seguro que tú Puedes ser una buena compañía Para quien halles en tu vida Sea por un momento Por corto tiempo Sea para compartir tu vida entera Ten la alegría De la buena compañía Te quiero mucho Gracias amigo Siempre adelante con la fe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!